Jeremías 7. Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclamarás allí esta palabra. Dirás, oíd la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas a postraros ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaoth, el Dios de Israel. Mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No fiéis en palabras engañosas diciendo, Templo de Yahvé, Templo de Yahvé, Templo de Yahvé es este. Porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua, y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre hasta siempre. Pero he aquí que vosotros fiáis en palabras engañosas que de nada sirven, para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Val y seguir a otros dioses que no conocíais. Luego venís y os paráis ante mí en esta casa llamada por mi nombre y decís, Estamos seguros. Para seguir haciendo todas esas abominaciones, en cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. ¡Qué bien visto lo tengo! Oráculo de Yahvé. Pues anda ahora a mi lugar de Silo, donde aposenté mi nombre antiguamente, y ved lo que hice con él ante la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por haber hecho vosotros todo esto, oráculo de Yahvé, por más que os hablé asiduamente, aunque no me oísteis, y os llamé, mas no respondisteis. Yo haré con la casa que se llama por mi nombre, en la que confiáis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo ni eleves por ellos plegar y a mi oración, ni me insistas, porque no te oiré. Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén. Los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina de los cielos, y se liva en honor de otros dioses para exasperarme. A mí me exasperan esos. Oráculo de Yahvé, ¿no es a sí mismos, para vergüenza de sus rostros? Por tanto, así dice el Señor Yahvé. He aquí que mi ira y mi saña se vuelca sobre este lugar, sobre hombres y bestias bestias, sobre los árboles del campo y el fruto del suelo. Arderá y no se apagará. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comeos la carne. Que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocausto y sacrificio. Lo que les mandé fue esto otro. Escucha mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandaré, para que os vaya bien. Más ellos no escucharon ni prestaron el oído, sino que procedieron en sus consejos según la pertinacia de su mal corazón, y se pusieron de espaldas, que no de cara. Desde la fecha en que salieron vuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, os envié a todos mis siervos, los profetas, cada día puntualmente. Pero no me escucharon ni aplicaron el oído, sino que apiezando la servir se hicieron peor que sus padres. Les dirás, pues, todas estas palabras, mas no te escucharán. Les llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé su Dios, ni ha querido aprender. Ha perecido la lealtad, ha desaparecido de su boca. Córtate tus guedejas y tíralas, y entona por los calveros una elegía, que Yahvé ha desechado y repudiado a la generación objeto de su cólera. Los hijos de Judá han hecho lo que me parece malo, oráculo de Yahvé. Han puesto sus monstruos abominables en la casa que llaman por mi nombre profanándola. Y han construido los altos de Torfet, que está mar a sus hijos e hijas en el fuego, cosa que nos les mandé ni me pasó por las mientes. Por tanto, he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se hablará más de Torfet, ni del valle de Beninom, sino del valle de la Matanza. Se harán enterramientos en Torfet por falta de sitio, y los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, sin que haya quien las espante. Suspenderé en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén toda voz de gozo y alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque toda la tierra quedará desolada.